Oye, muleta, vámonos pa' la manca La calle como sea, como sea, la canta Saca tus sueños y a la calle Todo lo canto de la verdad Montamos sabrosura, son cantos de la pura Entre de tu cintura, fortura, rigura Mena, mueve tu cadera, que se me le quema Y que te envenida, las manos bien arriba Mena, mueve tu cadera, que se me le quema Ponerte en tus sueños, hasta luego los cadera ¡Candera! 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 Mena, mueve tu cadera, que se me le quema ¡Candera! 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 ¡Cand Es un ritmo, pa' que no se vigueste La cosa está caliente Pero yo vamos a bailar Con los chicos del alacán Esto es pegaboso Esto es que salió al otro Esto es que salió al otro Esto es que salió al otro